Hola ¿Qué tal mis amigos comelones? Hoy nos vinimos a probar un barquito lleno de mariscos, bien sabroso Bienvenidos a otro video, su compa DJ Martínez Vamos a darle porque ya hace hambre Vamos a darle justo al estomago Venga, fuga Ya están por acá en la cocina, me están diciendo, ya están preparando el barquito Preparando todos los condimentos, todo lo que va a llevar Mira aquí como pueden ver, aquí está el camarón, como le llaman camarón cucaracha Otro tipo de camaroncito, esto es todo lo que va a llevar Hoy también allá está una langosta, pulpo, camarón, arrocito Esto está lleno de puro sabor raza Ya tengo ganas de ver cómo está preparado, cómo queda al final El famoso barco pirata del Nayarit Venga, empieza la decoración en el barco pirata Unos camarones ahí, bien clavados los camarones ¿Cómo se va a escapar el camarón? Ya va el arroz sentado todo adentro Y luego va el guachinango Ya tenemos el guachinango El guachinango Don George ¿Cómo se llama este arroz oigan? Arroz paella Arroz paella Paella pa ti, pa mí y pa todos Tremendo guachinango que se le va a poner ahí al barco Y se viene el arroz paella Se vienen las papitas Claro que sí, siempre hay que estar innovando Y por acá el Nayarita En eso siempre se saca un 10 Por así se viene el momento Es el barco El barco pirata Vamos Vámonos ahora sí Venga de ahí Bueno amigos Para acompañar el barco pirata Tenemos una margarita Así que miren Chequen nomás Margarita de Don Julio Acá con sus adornos Esta se mira Pero súper súper sabrosa Y como pueden ver Acá está el barco Ya listo Y preparado Para ser devorado Por acá por nosotros Así que se lo recomendamos Bien, esa lucita Mariquísima Una almeja Miren nomás La almeja pero bien sabrosísima Miren nomás Aparte del arroz paella También trae una fajita Bien picocita Súper sabrosa En serio que se lo recomendamos Por acá El barquito Y bien para la gente Que no le gusta el marisco Para la gente que es especial También el barquito Trae lo que son las wings Las tradicionales wings Con un sabor súper especial Y como les digo También está la carne La carne por ahí Con sabor especial Que solamente le da El Nayarita Y esto es la salita Las wings Una risura Huele súper sabroso Así que vamos a darle Vamos a darle Una probada De buen sabor A ver Tiene un sabor Tiene un sabor Con el trabanero Súper riquísima Y a la gente que le gusta El pollo Es sabrosa Bien ahora vamos a probar Otro tipo de camarón Que también trae por aquí El barco pirata ¿Cómo se llama camarón? Al estilo Camarón al estilo Son los camarones Al estilo Vamos a dar el punto Venga Delicioso Delicioso El famoso camarón cucaracha Hace rato le comentábamos De la salsa de cucaracha Esta es la salsa de cucaracha Y este es el camarón cucaracha Se baña por lo regular Aquí en Nayarita Y se lo puede pedir Un platillo Como que dicen En las bandecotas En las charolas Puede pedir el camarón cucaracha Muy famoso Muy delicioso Es fácil de pelar Se pela Así bien fácil Mira nada más Usted no se preocupe Si trae los dedos así No hay comida más deliciosa Que estar con los dedos así Llenos de puro sabor Vamos a meter una salsita especial Que solamente puede encontrar aquí En el Nayarita Mira nada más Otro mundo Lo más delicioso es comer Como les gusta Vamos a agarrar por acá Una cucharada de arroz Vamos a ponerla por acá Y la salsita que viene Los mismos platitos Así Y bien Échensela Al arroz Esto le va a dar otro sabor De otro mundo Salsa De camarón cucaracha Bien mañadito Esto es otro mundo Como les digo Vengan ahí Margarita Está buenísimo Miren nada más Estos cuachinamos Son especiales Traídos aquí Margarita Chequen nada más Mira Ya está al punto Bien sazonado De maravilla De lujo Así que por lo de hecho Les recomendamos El barco pirata 100% Sincero que Es otro rollo No se olviden de pedir Esto Su margarita Del julio Super especial Vengan ahí Saludos Espero que os haya gustado Este video Vengan ahí No se olviden de pedir